qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por seguirme gracias portativos señores el jevo pone papel tapice le decorador le entonces él está con una muchacha que van a ir a comprar un papel ella le dio llame un taxi para que vayamos a comprar el papel y el jevo no se le ocurrió más que otra que llamame a mí estábamos ahí de que a comprar papel y ustedes saben la palomería mía en el camino lo que se me queden por saludos discúlpenme que que yo voy leyendo ahí y lo cojo al azar que hay gente que dice tú nunca más saludar que es que yo lo cojo al azar un saludito para coloso sport mío personal aileen mía personal junior ancala anderson hill el jevo peral está activo con uno él va a salir en el vídeo quiere más pila gente que está activo gente mía de fuera también de eeuu españa pila de usuarios que están activos entonces vamos a ir con la muchacha compré el papel pero en el camino un solo huiderito suscríbase al canal que gratis así nos ayuda a crecer y nos motiva para nosotros seguir trabajando y andando en la calle en el de sol así que si tuve este vídeo por favor suscríbete que gratis y me ayuda a crecer ahí y ahí está el jevo una plantita señora pero tú sabes que hay pila de tapón en la calle discúlpame el café amiguita y tú sabes que yo siempre podemos tomar aquí si tú sabes que los tacitas viven en este esta muchacha en los carros porque yo llevo de noche para donde que van vamos a comprar un papel y donde es el diablo la cuvar o cuya yo nunca me escuchaba eso bueno ahorita te hago yo un susto aquí no me damos un trago largo llegaste a mi vida sin avisarme mira todo el cantito yo no quiero yo no quiero siempre te adueñaste oyes y eres tú mi alegría mi persona favorita estrellita preferida mira ya porque yo estoy enamorada que tanto a dios quería la música como de amar que no se dura no pues yo nunca lo oído todo lo oído tú tienes que buscarla y llamo mi persona favorita y para que o para que le escuche eso está pegado que digo nosotros los hombres que andamos sentimiento está dura todo el mundo en esos sentimientos porque yo sé que a ti a ti se debe que tú te gustan oye como que dice y te gustan así malo quiero un malo quiero un malo que te digo a mí me llama la atención porque por eso mismo por malo pero te puedo poner el cinturón para que solo suene así arremén y por qué te va a decorar tú estás casado no tú sabes para que los novios no me encuentro en la casa fue lo cuando son y cuando crezaban los ojos tú dices que los no nos tenemos pero no no mucho no baja con ellos otro con el yo tú yo estaba midiendo en la casa salió un tipo de algo para todo tu trabajo es ponerme el papel que no no sabe quién es y ya es el que me va a decorar la casa eso fue su dao viejito no porque dime el hombre delicado que le gusta la casa linda hambre moto el hombre sucio no hablaste tarde todo el tipo grego de gante entonces porque está la pone el papel en la casa entera se van como 16 rollos yo tengo que en instagram yo creo que tú me hagas un buen trabajo porque yo no estoy dando dinero de vale pero él pone vaina duro no yo espero yo soy como que si no como que si no se conoce yo no estoy preguntando por si tú deseas para tengo un pica pollo a comprar que a ti por eso te pregunte como si me dieron merienda también yo creo que como conocía uno está como en coro porque me llamó pero tú lo conoces yo le he hecho que hay de todo y si siempre está por la zona y él me lleva a mí siempre cada vez que yo voy con un cliente porque no es por la seguridad de ustedes porque nos va a pedir un lado posible entiendo y él no hay esos viajes de salen más caro no vendrá o sea que yo soy vaca pero que aquí no hay música este radio está como dañado hay que darle miles de veces pero yo no puedo ir todo el tiempo dándole a ver se cayó vamos a tener que escucharle la boca aquí no muchachos y donde es donde el papel yo yo nunca escucha eso está como raro la guarocoya que es raro que es una calle son villaconsuelos y ahora hay pipas de bañete se lleva uno y que han desaparecido un par de camioneros yo quiero yo te quiero pedir una opinión a ti un favor que tú me hagas mira no ya ves tú entraste a confianza dale porque no me gusta yo estoy enamorado de una tipa pero ella dice que yo tengo que aprender a enamorarla porque yo siempre le digo que ella es mi truchita que yo lo que quiero ando en un suzuki pero ella sabe que yo tengo este vehículo si si no que yo veo que las mujeres son como más entregadas los tigres que andan en motores y a lo que le dicen tú eres mi truchita y yo soy tu truchito todo el mundo quiere ser lo y ese lo es de un guito diablona diablona diablo tú entiendes entonces si yo entiendo las mujeres son débiles con un guito y ella me dice que es que tú te ves muy serio primeramente cuál mujer pila no me lo eche todo para que no se me que mujeres porque yo no le hago caso a un guito tú no como que no no pero y primeramente tú me saltas mi truchito y yo te bloqueo y esa loquera no pero un guito está malutrabejo viene de que a conocerlo ¿quién? malutrabejo sí el tato pero que no es que él es lindo sino que él es un trucho un malo sí un malo ¿a ti te gusta el malo? sí pero no como un guito está loco entonces mira yo le compré yo le compré a ti un ramo de flores ¿verdad? y le puse para mi truchita con mucho cariño ¿pero ella es una truchita? no de que a mí me gustó la flor a mí lo que no me gustó fue el mensaje eso es bulto uno es bueno y no le hacen coro a uno eso es bulto porque yo he dicho porque tú mandaste eso así ¿verdad? si lo mandaste así sí porque ya ponen en estado quiero un malo es que uno está confundido con las mujeres y ahora mismo lo que pasa es que soy bulto yo pongo a veces quiero un malo y me llega un malo y estoy desesperada como que quiero que se vaya porque que eso es pero a ti no entiendo pero a tu personal que tú prefieres un malo o uno con mayor lo bueno me aburren porque es que son muy huevones no me gustan los hombres huevones te gustan los malo y medio malo y medio pero que te quede como malo así como malo ¿eh? malo esos tipos que me salen a buscar que donde tú estás estoy aquí que se yo que me salen a buscar ¿y tú te pierdes? ¿que yo me pierdo? sí no ¿y cómo te van a salir a buscar? ah sí yo me... claro entre veces porque uno tiene que darse su vuelta está bien pero y si tú paras en tu casa ¿cómo te van a salir a buscar? es que yo no paro en mi casa ¿quién te dijo que yo paro en mi casa? ella le sale mucho a ella ella le sale mucho a ella porque mira yo le dije a ella espérame en la casa que yo voy a comprar el papel si que no que yo estoy aburrida y quiero ver que gente el colmán y hija pues vamos entonces déjame llamar a este pana mira y... pero eso está mal que mi truchita pero no tú está loco yo soy exacto y ni te hablo ni te miro ¿por qué? y eso lo que era así yo una muchacha que se ve decente a la mujer es así lo que le gustan los detalles que la estén llevando a andar pues ya está grabando no no me cantes por favor yo no soy la truchita no puedes resistirse a los detalles si te gustan los detalles ve no me dejaste cantar la de honguito y esa sí no me cantes si a mí me gustan los chocolates pero que tuve las flores son lindas pero que son marchitas son duranas ¿chocolata dura menos o te lo comes de una vez? no porque hay chocolate que tú lo arrumbas y en la neve ¿cuánto yo tú tienes? mucho quieres decir que yo he empezado temprano pero tú me puedes decir si empezaste temprano un pecado no ya está mejor porque empezaste temprano como a los 17 el diablo pues yo tengo eso desbaratado ahí abajo no depende de quién te han dado tú no tienes que saber quién me ha dado a los 17 tú puedes empezar a los 12 si empezaste con este tú vas a estar señorita oye ahora el no es mi tipo simplemente él es el que me va a poner el papel claro oye el tema por el tipo tú puedes empezar a los 12 pero si empezaste con este tipo tú eres vil en toda guía ahora si tú empezaste con este ya tú sabes porque él lo tiene chiquito él lo tiene chiquito si empezaste con este hiciste tortillas pero él lo tiene chiquito ¿quién? tú eso yo no sé tú tenías que investigarlo no pues están como que son amigos yo estoy como que no sé no porque estamos hablando no corre yo te dije que yo lo conozco porque así estoy hablando contigo que tú quieres que vayamos como está bien vamos serio no hable no porque no pues a mí me gusta conversar y entonces vamos todo el camino hablando tranquilo porque uno es lo que está haciendo ambiente eso fuera del área laboral porque sabes que en mi trabajo yo soy serio porque estamos en cura aquí no estamos en cura vamos hablando algún tema normal cuando tú te sientes incómoda con un tema tú dices no hable de eso y le damos banda a eso ya que estamos en el tema el tipo que salió que yo vi cuando yo estaba allá oye te dije que me va a pagar el papel ese tipo género es que vive lejos y que lo que dime no me entiendo ah pero tú me la pusiste ahí eso es como que tú también me pongas así no es que el tipo se ve que vive lejos que es el tipo género que vive lejos él vive como para abonado para abonado no yo nunca me buscaba tipo abonado y donde vive nunca he abonado para estar lejos donde vive dámelo lo que te voy a decir no tampoco y que tanta información ella sabe de que lejos yo estoy abonado un que me va a arreglar la casa ya no pero seguro el primo de ella no el primo mío no ah si y a tu esposa con un hombre cariñosa los primos no se besan en la boca lo que te he hecho es un delito y sus besos son malditos mira yo prefiero que tú te dándole trompa a eso y no que te canta mira amor una pregunta y no te enoje nina tú haces salida tú no ves mi cara de que yo hago salida las mujeres que hacen salida no tienen una cara no tiene una cara pero tienen un perfil se le nota no yo no 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 porque si al perfil no vamos pero que ahí también una pregunta tú te ves que trabaja en la duarte si al perfil no vamos ah yo trabajo en la duarte un ejemplo ojalá yo prefiero trabajar en la duarte entonces que está haciendo salida oye pero cuál es la diferencia en la duarte tú vale menos que hacer una salida no pero en la salida te están dando pilas en la duarte tú estás saliendo como pilas ahí cogiendo yemas sin saber qué huevo te vienen no pero tú lo que te vas a proteger te vas a proteger uno no no esto es que sabes mira a veces esos condones traen hasta vaina y te da tu infección porque tú no sabes o tú tú lo compraste oye es de verdad te ves que tú has hecho de todo y tú estás aquí ya y tú estás hecho de todo y tú estás aquí ya y tú estás hecho de todo y tú estás aquí ya y tú estás aquí ya y tú estás aquí ya no se me nota no respetando todo el mundo ha hecho su diligencia a mí no me diga a mí que no me parece un tipo vamos por una villa una vainita papá no si el tipo yo lo conozco amigo desde hace mucho me dice que lo que vamos yo le digo que está bien pero lo que no hay que ser amigo desde hace mucho claro porque yo no te voy a dar mi vaina por ejemplo un ejemplo que tú conozcas un tazito que va bien como así como un truchito no no un ejemplo uno de que no es un ejemplo tú sabes por qué no no porque yo no te invité para los frailes yo te invito para una villa pero yo te digo vamos para los frailes oye como que mira yo te decía algo tú invitándome para allá perdón yo no te lo doy la primera vez pues yo no te conozco estamos compartiendo porque yo tengo que darte al otro día yo no tampoco al otro día ahora si él me gustó conectar porque yo tengo que conectar con el tipo para poder darle pero tú tienes que dejar que uno lo entre para conectarlo no yo no necesito que me lo entre jaja y como vamos a conectarlo y como vamos a conectarlo no compartiendo corazón cuando tú compartes con una persona tú te das cuenta ay hombre el hombre que a mí se me cotiza y tú me ves que sea yo la desesperada que yo le diga ven ya que estoy desesperada pero un hombre que a mí me salte y dije que que yo estoy perro y mira yo 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 me voy de ahí vamos a meter al hombre así desesperado como que nervioso como que nunca me he hecho un polvo tú sabes que lo que pasa es que uno siempre anda desesperado cierro mis ojos y exiento mi mano yo estoy cantando y te estoy enseñando bueno está bien para ver si me toco mira cachare tú no como cachare si yo ando con él pero tampoco los dos se me van a atirar porque anden conmigo no amor en verdad uno se cotiza yo le estoy diciendo que te repete para que tú te declaro uno se cotiza él se cotiza y de todo es lo que pasa yo soy como te gusta a ti que se cotiza no él me llama y yo le digo tú no me gustas dame banda a mí pregúntale pregúntale para ver pregúntame si yo te gusto yo te gusto no ella ya te me cotice si ya tú y yo podemos matar tranquilo no es que como quieras tú no me gustas pero yo te... pero que tú no me gustas a mí un ejemplo tú me dices que no y yo total yo no pero también pero tú viste que yo me cotice y tú dijiste que te gustan así tú siempre estás con lo que te gustan verdad ajá el día ya no está con todo el mundo por el palom tú siempre estás con el que te gustan tú puedes tener vivir una experiencia y estás con dos que no te gustan ajá no me gusta pero yo soy una... bueno yo he probado como te puedo decir como te digo como dice la perversa como... como que ella dice una palabra que ella siempre dice y dice que... ¿me entiendes? tú me entiendes ajá si el tipo me gustó no me gustó no me gustó pero pero tú yo te voy a dar una mala calificación deja que no desmontemos de aquí tú tú lo vas a calificar ¿verdad? ¿por qué? y esa pues ya van dos veces que no le van a tumbar aquí en este carro no lo que pasa es que me van a chocar si a mí me gustó lo de abajo que está bien y me entró profundamente bien yo le sigo aunque no me guste porque esos son amiguitos ok pero no es muy raro yo no me enamoro no no eso está bien o sea cuando tú hablas profundamente tiene que ser una cosa responsable ok ahora tú ves esta cita no no pero ustedes me están como echando esta para mí que ustedes se conocen no pero no no porque es que este me está chubando como como así no porque tú te ves bien no porque es bueno uno lo que está hablando porque uno no sabe lo que pasa no y que puede pasar por mí no va a pasar nada pero tú no sabes si ahorita esa cerveza te da para uno y pasa nada no créeme que no yo tengo mi celular aquí para aquí en medio lo llamo como así por eso yo te puedo dar mi número no y si te da para mí un día tú me llamas porque eso no es nada está para un servicio un taxi claro como allí un taxi oye que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida tú me puedes llamar hoy yo tuve ese es ricardo el jona y hace un huidero bacano no es ricardo el jona no es ricardo el jona que si ah oye y si tuve un novio tuyo con otro y tu me llamas y tu quieres vengarte cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse no porque si yo voy a otro tipo yo le digo entonces te lo va a comer sola ah pues tu lo vas a comer sola eh no porque no la comemos los dos no tu veas y tu tienes que cotizarte y decirle y decirle que lo que muevo con tigre va bacano un tazito bacano pero y por que un tazito y cual es la mierda con los tazitas porque los tazitas siempre tenemos bacanería que bacanería escúchame siempre estamos disponibles y nosotros andamos con eso levantado claro en lo que nos cae un servicio nosotros no hacemos uno o si esta levantándose que se va mira en lo que nos cae un servicio nosotros no hacemos una y pa 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 tu esa gano no se la de quita con una tip no de cualquier cosa entonces mira si esta lloviendo no hacemos una si estas arineando no hacemos una si hace mucho sol no hacemos una y todos lo cogemos para hacernos una imagínate uno encaramando solo una tipa cada vez oye lo que pegan papeles también siempre tienen el rolo al aire no mira tu nada mas simplemente me vas a poner un papel te veo como que te veo como no porque tu te ves truchita y uno va hablando yo tengo ganas de pegar yo tengo ganas de pegar el papel ay no te vas a dar el papel yo no entendí de una vez no yo entendí otra cosa porque que yo mi mente a veces es media fresca entonces yo entendí otra cosa nosotros en una noche de bebida y de vaina digamos palo estaría bobo porque mera lo primero es que ellos dándote galletas así por la cara se te van a ir así jalándote por el pelo se fue peluca los implantes no se saben de amaneca y fácilmente la narga la paneca rojita y con un hoyo de silicona yo para mi que es una trampa porque ustedes como que están dando muchos disparates no digas eso ya por esta oscuridad oye pero a ti que es esta oscuridad yo por eso a mi no me gusta andar sola que no te gusta andar sola ah pero que tal esta oscuridad ya ya tu andas conmigo mi amor pero es que es contigo contigo como nadie porque es que tu tu eres mi cliente tu clienta de poner un papel no tu clienta de otra cosa no le pones papel esta oscuridad esta rica tu eres mi clienta de yo pegarte el papel el papel mucho cuidado suena de nada yo quisiera que tu hubieras dicho eso delante del que tu viste saliendo el que yo viste saliendo el que yo viste saliendo yo pegaste el papel eso no es nada es que era un tigre el va a saber el que yo te diga mi amor yo te lo quiero pegar el va a saber de una vez el va a saber que el papel porque a que yo fui de una vez me dice carolyn eh buscate otro cuando viene a verlo él mismo me ajusta el papel me pone el papel ah te cuentas que te ajustan el papel o que te lo pegue osea me pone el papel le lo pegue ahí que se yo mira y entonces ya sueltenme ese tema mira donde ahí falta mucho para esa baile y tu ves que por aquí venden papel es para allá abajo es que yo nunca he ido al lado que te dice pero entonces está bien tú no has ido pero por aquí se ve que no hay forma de papel porque es un puente a menos que arriba del puente tengan una tienda exacto exacto no eso es allí tu no has escuchado la casa nadie me dijo que corre por él no por ti claro como que corre por él que le queda pagar el taxi y tu vas a pagar los papeles no claro porque el debe pagar el taxi porque yo es la que debería tener su papel y mira que yo yo voy porque yo lo voy a escoger mira que yo creo que en mi casa yo tomo unos papeles que sobran ajá pues tú lo busque y después viene en un motor yo tomo los aquí ya no no para que tú lo fueras no tú me mandas fotos por eso te lo hago así ajá mire entonces cojo tu creo que yo puedo enamorar a ti papá no le digas truchita porque que tú esa lo que eres y esa lo que eres eso es un ejemplo si están juntos y tú le dices así relajando de cariño pero no le digas así mándale sus flores mi amor practica pues espérate más o menos más o menos practica con ella para que no pase vergüenza ok enamorame practica con ella papá como tú déjame soltar esta poca no déjalo ahí no déjalo ahí no que ya espérate 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 hay más aquí no yo no quiero más tú no quieres más es para que te pongas heavy no ningún heavy tú lo que tienes para para en verdad uno va a ganar no sé que yo te voy a ganar no ningún pero es que ay no 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 es para yo decirte la vaina es un favor que te estoy diciendo que tú me vas a hacer sí pero no me agarres te doy cuenta que yo soy la tipa es que ella me deja agarrar a la mano y me sale y me inspiro más me inspiro más me inspiro más cuidado que te veo como un beso yo no voy a dar beso yo la miro y eso no está duro eso no está duro y eso es ridículo pero lo que pasa es que yo te dije a ti que yo le digo la bacanería con los truchos no eso ningún dique pero total porque la palabra hotel ella le gusta también le gusta pero no le diga así eso mi amor como tú está que hace comiste no ni cabaña tampoco porque ella lo que va a pensar que tú le quieres de panamá para su cosita no poner la cabaña y luces y hay aire y hay un televisor pero eso ya después que ellos tengan confianza pero lo que pasa es que yo tenía una mujer que me votó porque yo le dije que yo no la quería para eso ella me dijo que ella no más quería eso como queremos no porque hay mujeres que no más la quieren para eso y ya no en serio no más para eso pero que tú tienes que saber como manejarte yo te he puesto que tú tú a ti te gustaría que un hombre te quiera nada más para eso no y para qué yo lo puedo querer damos para eso pero no o sea tú no hay que votar los hombres románticos no están los hombres no es hacer no es hacer de esa poesía como de loco sino cosas lindas como de loco en google aparecen poema lindo oye está mi amor iba rápido y algo me hizo que reduzca me metí al cajero y saqué mil para comprarte tu pelusca y que peluca vale que peluca vale mil pesos no le cambiamos el precio tú sabes que tú no tienes ni una novia oye oye tú que te ves que no tienes una novia que peluca vale mil pesos que peluca vale mil pesos que peluca vale mil pesos lo que tenemos que modificar el poema y cambiarle el precio me metí al cajero y que se escuchó bonito yo te estoy diciendo tú eres más guapierta no guapierta no lo que pasa es que a ti se te ve tú sabes que no tienes ni una novia nunca he tenido una quien el papelero el papelero el papelero el papelero el papelero pero tú a mí el papel que me vas a poner te lo voy a pegar heavy tú vas a ver yo bueno tú entraste a mi página tú ves como yo ojalá pego a la clienta sí pero la página es una cosa pero yo he visto salones que le enganchan unos cabellos no tú viste la página Rinaldo Tapiz si tú sabes si que tú fuiste y de todo mi patrón yo espero porque si tú viste lo que yo pongo los pisos de madera también yo te lo pego eso no yo no necesito eso mi patrón mi patrón solo que la persona me diga mira voy a poner esto también aunque él me diga que me encargue yo pero me gusta porque tú tienes la mano tan fría tú terminaste si y porque ya ustedes no terminan hasta que no ven el fondo chach chach pero dime yo le beso un jugo tu bebes cerveza diaria no a ella le gusta más a ella le gusta más el rombo que a la salida de esa no si tú se esperas yo no soy muy bebedera que no no de verdad yo no me doy un jugo cuando yo sé que voy a estar con un tipo que me gusta como es tu amor no como tú no deja de estar como entrando un ejemplo tu bebiste a propósito y no como así ah pero ahora que yo estoy cuadrando todo no a mí me gusta que esto está cuadrado no vamos a ver qué es el cuadro está claro además de lo del dinero del papel que otra cosa tú cuadras no no que cuando yo te dije a ti yo voy a montar así para que él se ve bien tú tienes que pedir una cerveza ya estamos llegando a la vaina del papel desde que bajamos ahí tú tienes que pedir una cerveza y que te insinúas que yo me dé no no digo yo que es mucha coincidencia no que me siento yo cuando estoy así en mi casa arreglando me gusta beber cantar ok ya mira amor pero de esa tipo que se yo mira a ver manejate mejor porque es que eso y esa lo que era es que truchita truchita como que se yo como que si ahora si es de un barrio por ahí que le gusta porque la de los barrios le gusta a veces mira que pasa ella me dice como que ella se desanima cuando está conmigo porque ella dice que yo no sé tener relación ah pues yo te gusta mira que está el hombre flojo como hace flojo no es que soy flojo que ella dice que yo no sé que tú no sabes y que tú haces buscando a mujeres es que ella lo que pasa no porque si yo a ella le gusta con la lava verdad yo me equivoco de hoyo pero eso no es culpa mía eso sin querer que le topo a la otra ella salta para arriba pero si me dejan la luz prendida yo funciona normal le topo en el otro porque está muy cerca y lo único que lo divide es una radio yo le hice la culpa a ella oíste por apagar la luz no porque dime tú puedes apagar la luz y dejar la televisión prendida ella apaga todo ella dice que le gusta la oscuridad porque revises a ti entonces es lo que te digo entonces yo a veces cuando la cambio me equivoco de hoyo pa ay el juidero muchacha ay mi madre entonces de que no se han equivocado de hoyo contigo muchachos no suerte que el hizo por ahí y donde tú te equivocas que cae como quieras pero hay gente que no ustedes son freos porque tú no es que tú si tú comenzaste desde los 17 ya tú tienes que estar lisa sin son por ahí no 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 por ahí no no pero tú lo has hecho para probar y que sabes tú si yo lo he hecho tú lo has hecho sí o no que sabes mira ven acá a ver tú lo has hecho sí o no no sé a ver eso no es nada una topada pam pam no sé una topada una topada nada más me voy a decir a mí me dijeron que tú sufrías treñimiento antes y que tú cambiaste y quien te dijo algo hizo ya que ya no sufre treñimiento y quien te dijo eso si no espérate quien te dijo eso porque tú yo no estamos conociendo está viejo una munkazada que se venía bastante ni yo sabía de eso o algo no es que 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 no 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 que siempre tú sabes que yo he hecho un par de trabajo por la casa entera yo no sé si ella te tiene un video que por ella está hablando de eso oye y ese mismo día casualmente yo ya me voy a buscar que estaba tarde y ella estaba hablando ahí quizás fue por eso que le escuchó que la tipa que vive ahí y quien salió de esa casa fuiste tú me entiendo entonces y de repente que yo sufra de trañimiento sufría y de que ya no yo dije algo raro hizo y que tiene que ver gente porque parece que estoy empujando era pero será será empujando de otra cosa pero no dije de trañimiento no porque la verdad que mira yo yo estoy desencantada yo estoy que ya no quiero poner nada y porque hay que empujar porque hay que empujar porque hay que empujar para eso y yo no quiero poner el papel ya no porque es que yo no mira tú para mí que tú lo conoces a él porque yo soy taxista de él es mi taxista pero oye mi amor que taxista pero oye mi amor una cosa no tiene que ver con la otra que yo te lo pegue yo te voy a pegar esos heavy ¿me entiendes? tú vas a ver ese trabajo nítido está de tranquila pero es que tiene que ver el estreñimiento porque yo quiero yo quiero estar de la vecina que habló esa mierda el estreñimiento que parece como que yo sé lo que es el estreñimiento yo sé y tú no sufres de estreñimiento oye dime muñeca de que juguetería te escapaste tú estás nueva de caja y yo loco por te estaparte tú ves esa por lo menos tiene sentido no es esa cosa no es como que te está gustando verdad no pues tú estás pero mire ¿qué es lo que te pasa a ti? pero a usted te gustó eso no a mí no me gustan tacitas y que no y ni me gusta eso oye que tenemos nosotros las tacitas esta tacita bacana él no lo debe casi es por eso porque las tacitas debe en el vehículo yo creo que por eso es verdad no este no lo debe y que importa si lo debe o no yo no me gusta él y ya para que no te equivoques es que él no debe eso algunas cosas que te he dicho no te gustan quiero que vuelvas a encontrarme frente a frente y acá vemos ese asunto quiero escucharle tus labios mira yo te voy a hacer una pregunta que ya me olvidaste que de tu memoria al fin me borraste espérate dame un permiso dime si esa es la verdad oye dame un permiso mira dale yo no sé yo estoy casi demontándome donde tú encuentras la papelera esa me avisa que yo me voy a otro taxi yo no voy a estar en esta lo queira mi amor pero no te quilles porque además tú no sabes la oferta que yo te voy a hacer ¿qué oferta? es que no podemos ir con otra gente oye lo que vamos a hacer porque él es el que me corre más barato para ayudarte a ti al final te combino escúchame la bajaña y echamos un vainita rápido si tu crees que yo te voy a dar por unos trapos de papel son 5 papel no por el papel si tu crees yo te doy el dinero de comprar los 5 papeles como son los papeles ay están a 600 700 el diablo a 700 pesos ah pues yo te doy 2500 y tu crees que yo soy mujer de 2500 tu no piensa algo pero lo que es uno es un trabajo y pagata menos no ahora mismo tu pagata como 6 mil pesos mira te estaba la pregunta te la estaba respondiendo porque te iban o me estaba bebiendo ese vasito te voy a poner otra oferta pero a mi no me es que de falta tu me vas a poner vamos a ver tu ahora yo estoy a punto de llamar el tipo para que me pegue allá para que te... te voy a poner otra oferta a hacerle al amigo mío te voy a pegar 5 papeles gratis ajá y si me deja que después que te salga yo entre oye tu vas a tener dos vainas o sea tu te vas rápido te vas rápido de dinero ¿me entiendes? tú estás loco no mírame el favor muchacho tú no vas a sentir nada no no digan que lo sientas y tú tienes una boquita chula tú las abusas mis pilas es verdad que han quedado complacido jajaja mira vamos a hacer mira ya oye mira oye que ya como que me estoy como no entonces dejen ese relajo tú yo no te quedo lado todavía no pero espera te pones bien no me das un beso no a mí mira yo soy muy bacán y todo pero cuando yo está bien por dame un piquito y no me paguen el viaje oye ningún piquito oye oye yo estoy casi llamando al tipo para que me espere allí pero dame un piquito y no te voy a cobrar el viaje que me parecen si ustedes de dos aquí como así veis claro a poder hacerlo darselo al beso pero un piquito no 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 te va a poner esa no oye mira me voy a tirar del carro y por que tu te vas a tirar si tu te tiras yo me tiro contigo también me gusta a mí no me gusta vamos a tirarnos los dos si te tiras me tiro yo y yo me quedo yo solo mi carro te queda tu solo te queda solo te queda solo espérate no te pongas así es un piquito que no oye oye habla con este tipo y por un piquito te va a poner esa que no suéltame en banda tu cuando tu me has visto mujer de esta dando piquito y yo te he visto yo soy de tu oye 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 o mi casa ninguno los dos van a esperar que el que me va por cosas va a estar ahí ya un beso en los brazos en ningún lado porque no lo que quiere cuando estamos en la casa el diente cuando está gritando el venta para que le de eso era todo eso era todo porque las mujeres de que uno no le gusta y al final es asfixía que tan sí enamorante el rato no se me nota oye mira no me oye no me oye ya me edite ya me edite durísimo tú no edite tan dura como que te gustó el beso entonces tú y yo te gustó el beso te gustó el beso así o qué no mira yo por qué no quiero se está sonrojando no no ningún sonrojando eso no es nada oye mamá lo que te voy a decir yo lo que te voy a decir escuchame a mi si mira ve compreso en San Vila y no se oye 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 mi amor tú me gusta hasta cuando tú estás arriba ahora pero yo te voy a agarrar bajando tú sabes por qué yo tengo el mando porque desde que tú te montaste en este carro yo te estoy grabando no 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 diablo mire mire y me diste un puestazo duro en la cara no es que eso no se hace eso no se hace pues mi gente a mi cliente yo no lo trato así lo que pasa es que le hicimos una pequeña broma porque hay una de mis mejores clientes son mejores clientes ya tú sabes mira eso no se hace no no te quilles mira dale tu tu Instagram mira dios mío yo estoy nervioso mira a ver si tú me das en una esquina y que yo tengo pan de gente aquí ya 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 vayan a mi Instagram que la voy a poner en mi Instagram a la voy a etiqueta en los videos que suban de esto así que ya ustedes saben nos vemos en otra chau